Cuba Información El presidente Barack Obama ha propuesto a John Kerry como nuevo secretario de Estado en sustitución de Hillary Clinton. Kerry ha sido en los últimos años presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, donde ha abogado por un cambio de política hacia Cuba. Apoyó el derecho a viajar a la isla no solo para la migración cubanoamericana, sino también para la ciudadanía estadounidense que aún lo tiene prohibido. Desde el Senado paralizó durante un tiempo los llamados programas de cambio de régimen en Cuba, es decir, los 20 millones de dólares anuales con lo que se financia la llamada disidencia cubana debido a su probada ineficacia. Y criticó con dureza los millones gastados también en la propaganda contra Cuba a través de las llamadas radio y TV Martí. El presidente Obama ganó las últimas elecciones a Mitt Romney, candidato que era apoyado por la ultraderecha cubanoamericana del Congreso. A pesar de este apoyo, Obama venció en el estado de Florida debido en gran parte al cambio experimentado en los últimos años en la emigración cubana, ahora opuesta mayoritariamente al bloqueo y las sanciones contra su país. Por ello, Obama ya no le debe nada a la lineadura de Miami y el nombramiento de John Kerry pudiera responder a un cambio de política hacia América Latina y Cuba. El bloqueo, los cinco cubanos antiterroristas presos en Estados Unidos, el contratista estadounidense Alan Gross preso en Cuba, son los temas sobre la mesa a la espera de solución. ¡Gracias!